¡Suscríbete! La pena no es que se reaclar, los reyes son mendigos Una bomba de armas no, a tu es, la llena pura El hito no son es con un mundo ideal Seguimos de puta, quiero vivir en paz El hito no son es con un mundo ideal Mirarte arriba el pelo, miscides sobre tu cabeza Miscides sobre tu cabeza, un punto de esta ya El barrio era, no todo el suelo de rosa El papá está sin un joven, y al puchero está de luto Cabullo, bendecidos, ves, de la canción de julia No hay paz en este circo, de arboleros, de otra vida El hito no son es con un mundo ideal Seguimos de puta, quiero vivir en paz El hito no son es con un mundo ideal Mirarte arriba el pelo, miscides sobre tu cabeza Miscides sobre tu cabeza, un punto de esta ya La princesa te va a tomar el cuerpo Y ya está, no todos los sentimientos Miscides sobre tu cabeza, un punto de esta ya Y ya está, no todos los sentimientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Loco! ¡Gracias, Loco! ¡Muchas gracias! ¡La Casa de la Juventud! ¡Gracias!